Hola, mi nombre es Daira Belandia, soy profesora del Instituto de Estadística. Te invito a que participes en el programa de asesoría en investigación científica escolar UV-2021. Junto con otros científicos de la Facultad de Ciencias, te asesoramos en tu proyecto de investigación. Inscríbete en la UV, la ciencia la hacemos contigo. ¡Gracias!